El mes de mayo es el mes mundial donde se habla de la salud mental y no quería dejar pasar la oportunidad y compartir con ustedes mi lucha contra los ataques de ansiedad y ataques de pánico. Les quiero contar cómo yo sobrepasé esa etapa de mi vida y qué herramientas realmente me sirvieron a mí para dejar todo esto atrás y cuando de vez en cuando me siento ansiosa o me siento con mucha presión, cómo puedo pero inmediatamente salir de ese estado y seguir con mi vida normal. Yo cuando estaba atravesando estos ataques de pánico, decidí haber encontrado a alguien como yo que me hiciera ver que somos muchos los que padecemos de esto y que no es ningún tabú, que no es nada malo, que somos humanos y en cualquier momento algo así nos puede suceder y lastimosamente yo no encontré a alguien que no viniera después a pero compra esto para que te ayude. Entonces la idea de empezar mi canal de YouTube y mis redes sociales públicamente es porque quiero compartir con ustedes cosas que me han sucedido a mí y cómo yo he salido adelante de ello. Yo nunca les voy a hablar de algo que no me haya pasado a mí y con la esperanza de que a una sola persona les sirva uno de mis videos para salir adelante y para ver que es posible, es posible cambiar algo que nos está haciendo sufrir o que no nos gusta para tener una vida más positiva, una vida feliz porque realmente eso es todo lo que todos estamos buscando. Por favor no me juzguen, yo soy una persona transparente, no me gusta mentir, así que les voy a contar realmente lo que a mí me pasó y cómo salí adelante de esto. Tengo el último ataque de pánico que me dio fue el 9 de marzo del 2019, así que ya tengo más de un año de no tener un ataque literalmente de pánico, pues momentos de ansiedad siempre, siempre se van a presentar en la vida, pero tenemos que saber cómo manejarlo y cómo tener así en la punta de los dedos las herramientas que nos van a hacer salir de eso y pues continuar un día normal. Tengo todo apuntado porque no quiero que nada se me olvide. A veces cuando estoy editando los videos después digo, ¡ay! les hubiera dicho esto. Vamos a hablar de mi lucha contra la ansiedad, cómo podemos tratar los síntomas, vamos a descubrir qué es lo que lo causa y qué es lo que lo activa, aprender a mantenernos a la ofensiva. Les quiero pedir por favor que si este es un tema que a ustedes les interesa, si están atravesando por esta etapa de ansiedad, pánico, depresión, que se queden durante todo el video. Este es un tema que yo sé que a muchas personas los hace sentir no muy confortables, no nos gusta hablar de ello, pero es una realidad, especialmente ahorita en estos tiempos de tanta incertidumbre, para los que tenemos esa ansiedad por dentro, puede como explotar y convertirse en algo que toma control de tu vida. O si conocen a alguien que creen que les pueda servir, compártanlo y mándenlos para acá para que conozcan a una persona real. Yo me pude rodear de libros, de comprar como contenido. Al final del video, una técnica que si ustedes ahorita están en medio de un ataque de pánico, para los que no me conocen, yo soy Maris, hola, tengo 36 años, tengo tres hijos, vivo en Estados Unidos con una familia hermosa, tengo negocios, tengo restaurantes, tengo una empresa de limpiezas de casa, así que muy ocupada como todos. Y yo me caracterizo por ser una persona fuerte. Yo soy súper fuerte y ahora puedo saber exactamente qué fue lo que me pasó a mí y por qué caí en estos ataques de ansiedad, ataques de pánico que tomaron el control de mi vida por unos buenos seis meses el año pasado. Entonces, pues como les digo, yo soy bien fuerte y el año anterior fue un año bien duro en mi vida. Fue un año económicamente, en mi vida personal, muchas cosas se acumularon en un año. Entonces, ahí fue el primer error que yo cometí. Yo siempre he sido una persona muy activa y hago mucho ejercicio. Todos conocen que perdí mucho peso, entonces hacer ejercicio era una parte fundamental de mi vida. Y cuando yo estaba atravesando por tanto problema en mi vida, dije yo, hacer ejercicio es lo último que yo necesito hacer. Lo último que yo necesito hacer es estar pagando una membresía en el gimnasio. Hay problemas más grandes, entonces de la noche a la mañana yo dije ya no voy a hacer ejercicio, no vale la pena. Y pasé como seis, siete meses sin hacer una gota de ejercicio. Luego, pues empecé a tener ataques de pánico. ¿Qué se siente tener un ataque de pánico? Un ataque de pánico es cuando tu cuerpo, literalmente sientes que te estás muriendo. Te sudan las palmas de las manos, empiezas a temblar. A mí me costaba respirar. Muchas veces yo me veía como afuera de mi cuerpo y me podía ver dónde estaba. Es un ataque que te está dando. Ahora yo sé que un ataque de pánico es que tu cerebro, tu sistema nervioso, piensa que algo grave te está pasando. Algo muy grave. Entonces, tenemos un instinto animal que se llama mucha o huye. Todos los animales lo tienen y pues los humanos también lo tenemos. Entonces, en ese momento, como tu cuerpo sabe que hay un peligro inminente y tú no haces nada y imagínate adentro de ti pelea o huye, pelea o huye y tú solo estás ahí que sintiendo que te estás muriendo. Ese es un ataque de pánico. Son cortos, pero cuando uno lo está viviendo, uno siente que es una eternidad. Ocurrieron como tres o cuatro veces en una misma semana. Si tú estás atravesando, por eso tú estás sufriendo. Tú necesitas ayuda. Llegó un día que yo dije, yo no puedo seguir viviendo así. Esto no es vida. Me empezó a afectar mucho que no podía dormir. Entonces, me empezó a dar una ansiedad hacia la hora de dormir. Porque yo no dormía. Dormía una o dos horas. Y entonces, cuando empezaba a oscurecerse, que yo sabía que era la hora que todos empezaban a preparar para dormir, a mí me empezaba una ansiedad que yo temblaba. Y decía, una noche más sin dormir, decidí que era muy buena idea empezar a fumar. Uno quiere ayuda y yo quería encontrar la manera de dormir. Entonces, decidí que era una fantástica idea fumarme un cigarro para calmarme. Salía a fumar otro cigarro a las 10 de la noche, otro cigarro a la 1 de la mañana. O sea, es un círculo vicioso que necesitamos ayuda. Entonces, después dije, no, yo no puedo estar fumando si yo no fumo. ¿Qué me está pasando? Entonces, fui donde el doctor. Lo que yo más quería era, yo estaba segura que era algo hormonal. Que algo me estaba pasando porque como de la noche a la mañana yo empecé a sufrir de esto. Entonces, yo dije, yo estoy segura que tengo menopausia. Algo me está pasando. Entonces, me dijo, es, ah, no, no, no hay pena. Para el insomnio, estas pastillas son magníficas. Te las tomas una hora antes de dormir y fantástico. Entonces, yo le dije, pero yo no quiero pastillas porque yo no quiero empezar una adicción con las pastillas, con narcóticos. Y me dijo, no, no, mija, no te preocupes. Estos no causan adicción. Lo que son es como un antihistamínico para las alergias súper fuerte que te van a noquear y vas a amanecer como nuevo. Ay, ustedes, me la tomé esa noche y yo me levanté el otro día y yo soy de levantarme así que, ¿qué vamos a hacer? Y con los niños que están chiquitos, yo miraba todo pasar en cámara lenta. Como que yo estaba ahí y todo pasaba en cámara lenta y el embrutecimiento se me venía pasando como a las 2 de la tarde. Y en ese tiempo era invierno, entonces ya a las 5 se estaba oscureciendo y yo con la ansiedad, no, 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 esto no es para mí. Dije, yo agarré las benditas pastillas, las eché en el inodoro y dije, yo tengo que encontrar la manera de salir adelante de esto sin pastillas. Sin, por lo menos tratar, yo no estoy en contra de las personas que tienen algún problema mental y las pastillas sí les ayudan, pero en mi caso no es así. Entonces, pues se acabaron las pastillas y lo que hice fue empezar a buscar métodos que me pudieran ayudar a salir adelante de tanta ansiedad. Yo les juro que yo no podía trabajar, después me venía pánico, no podía manejar, mi mamá me tenía que ir a encontrar donde yo estaba porque no podía manejar. Horrible, 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 solo tú que estás pasando por eso me puedes entender. Y a veces siento que la palabra ansiedad la usan muy ligeramente, como que, ay sí, qué ansiedad. La, el tener ansiedad es, es, es horrible. Cuando uno tiene demasiada ansiedad, nosotros lo que queremos es, pues, que se acabe, ¿verdad? Calmarnos. Tenemos que tener mucho cuidado en empezar a adquirir malos hábitos para salir adelante de eso, porque un mal hábito solo trae una mala consecuencia y esa no es manera de vivir nuestra vida. Fumarnos un cigarro se siente rico en el instante que te lo estás fumando, pero te estás matando por dentro. Si te vas a tomar vino, cerveza o alcohol para calmar lo que estás sintiendo, para enmascarar tus sentimientos, solo te va a traer que al otro día vas a estar de goma o resacado y esa no es manera de vivir tampoco. Tenemos que encontrar buenos hábitos que nos ayuden. Sé que yo toda mi vida voy a tener ansiedad. Lo que yo hago es que estoy a la ofensiva en vez de estar a la defensiva, que combatiendo los síntomas. Ahora yo estoy a la ofensiva haciendo todos esos hábitos saludables que adquirí para prevenir que me pase, porque yo sé que yo me preocupo y que a mí me da eso. Entonces yo por eso es que tengo estos métodos que quiero compartir con ustedes. No cubrir, como les digo, los síntomas con algo negativo. Lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es la causa de tu ansiedad. Tiene que haber una causa específica que lo puedes descubrir con terapia. Si tú tienes la posibilidad de ir donde un terapista o si tienes una persona de tu entera confianza a la que tú le puedas contar tus cosas y lo puedes hacer. En mi caso yo no tenía acceso a un terapista y lo que descubrí es que escribir en un cuaderno todo lo que estás sintiendo, pero escribirlo con un lapicero o con lápiz es lo mismo que estárselo diciendo a alguien. Entonces yo empecé a escribir, a escribir, a escribir, a llegar al centro de mi problema para saber qué era lo que estaba activando semejantes ataques. Les va a parecer chistoso y ridículo, pero yo descubrí que lo que a mí me causa un ataque de pánico es que alguien se enoje conmigo, que alguien que yo quiera se enoje conmigo o que yo le quede mal a alguien, que alguien se sienta decepcionado por algo que yo hice. Eso me lleva en una espiral hacia abajo y eso es lo que a mí me causa y me activa el pánico y la ansiedad. Entonces yo sé que, y no les hablo solo de personas que me quieren, mis hijos, mi esposo o mi familia, sino que hasta un extraño que se enoje porque hice algo mal manejando y le corté el tráfico, hasta eso me puede activar la ansiedad. Entonces, pues como les digo, tuve que encontrar cuál era la causa para empezar a combatirla. Si tú no descubres cuál es la causa que te está provocando estos ataques y solo buscas enmascarar los síntomas, en cinco años vas a seguir igual. Entonces es bien importante que tú llegues al fondo de lo que te está pasando para salir adelante. Entonces los invito a que durante 24 horas en un cuaderno apunten la hora y todos los sentimientos que tuvieron, cómo se sentían, qué es lo que pasó, para ustedes poder saber exactamente qué es lo que les está pasando. Y también escriban que si hay algo que ustedes hicieron que los hizo sentir mejor o peor, escriban en detalle 24 horas de su vida emocionalmente cómo estuvieron. Número dos, el ejercicio. Les voy a explicar por qué el ejercicio, el ejercicio o mover tu cuerpo. Se recuerdan que les conté del estado de pelear o huir que tienen los animales y es exactamente lo que le pasa al ser humano cuando está siendo atacado por ansiedad o pánico. Entonces cuando ustedes mueven su cuerpo, empiezan a calmar su sistema nervioso y el cuerpo y el cerebro dice, ah, está peleando, está haciendo algo, se está moviendo. Entonces todo, todo está bien y se empieza a calmar. Les hagan ejercicio cardiovascular que les eleve un poquito el corazón. Tengan una lista de música en su celular que cuando se empiecen a sentir un poquito ansiosos, solo la pongan y les dé ganas de moverse. Muevan su cuerpo. Cuando ustedes mueven su cuerpo, les cambia el cerebro. Químicamente adentro del cerebro algo se va a mover y les va a cambiar lo que ustedes están sintiendo. Entonces hacer ejercicio es vital, vital. Es la razón número uno por la que he llevado ejercicio todos los días, los siete días de la semana. A veces son ejercicios fuertes, a veces por mucho tiempo o a veces simplemente pongo música en la cocina y me pongo a bailar ahí, pues me pongo a correr con mis hijos. La cosa es mantenernos todos los días con ese hábito de hacer ejercicio. Y esto es muy importante. Le tienen que bajar a la cafeína. Tienen que dormir. Cuando uno toma café, el sistema nervioso, lo que siente es casi lo mismo cuando uno tiene demasiada ansiedad y estrés. Los nervios, la temblazón. Entonces ustedes tienen que bajarle a la cafeína. Yo solo me tomo una taza de café y antes de las 10 de la mañana y eso es todo. Y tengo mucho cuidado que los suplementos para hacer ejercicio que tomo no tengan cafeína. No tomo té con cafeína. Tomar 400 miligramos de magnesio antes de acostarnos es buenísimo para conciliar el sueño. Entonces la combinación de todo eso nos va a empezar a calmar el sistema nervioso. Una de las cosas más importantes que a mí me sirvieron para no sentirme tan ansiosa es vivir todos los días en un estado de gratitud. A lo que me refiero es que yo tengo un diario específicamente donde escribo cinco cosas todos los días por las que yo me siento agradecida. Cinco cosas que me hicieron feliz. Cinco cositas bien pequeñas como que alguien me sonrió, como que mi esposo me trajo café a la cama, como un postre bien rico que me comí. Y cosas bien pequeñas, no cosas generales como la salud de mis hijos, mi trabajo, sino que cosas bien específicas. Y eso lo que hace es que todo el día me mantengo buscando por esas cositas pequeñas para poderlas escribir al siguiente día. Entonces me mantengo en un estado de gratitud y yo me llevaré esto a la tumba. Lo seguiré haciendo toda mi vida porque yo estoy 100% segura que donde hay gratitud no puede haber ansiedad y miedo. Porque si tú te sientes bendecido y ves las cosas pequeñas que te pasan en la vida son como puestos. Entonces donde hay gratitud no hay ansiedad. Les recomiendo que ustedes empiecen esta práctica también les va a servir un montón. Y cuiden su cuerpo. Cuídenlo. Su cuerpo es un templo. En un templo no lo llenen de cafeína. No lo llenen de azúcar. No lo llenen de alcohol, de veneno para el cuerpo. Sino que cuidémonos, comamos saludable. Y van a ver que eso les va a cambiar totalmente lo que está pasando aquí en la cabeza. ¿Ustedes están dispuestos a tomar las riendas de su vida? Dijeron hasta aquí llegué con tanto estrés, con tanta ansiedad, con tanto pánico. Y yo soy ejemplo de que ustedes lo pueden lograr. Tienen que trabajar, tienen que pelar lo que está pasando, cuál es el centro. Y a veces es incómodo, pero ustedes tienen que hacer ese trabajo por ustedes mismos. Ustedes deben de tomar muchísima agua. El agua es vida, el agua es energía, el agua nos limpia. A veces, muchísimas veces nosotros estamos deshidratados. Entonces, le bajamos a la cafeína y subimos al máximo cuánta agua estamos tomando. Dividan su peso. Yo peso, por ejemplo, 140 libras. Entonces, la mitad sería 70. Entonces, 70 onzas de agua es lo que yo me tomo como mínimo. Entonces, tengan una botella de agua, miren cuántas onzas le caben y cuántas veces se la tienen que tomar al día. Y tomen agua, tomen muchísima agua. Eso les va a ayudar bastante. En esos días, después de que yo decidí encontrar la manera de salir adelante de esto, busqué un montón de cosas que me podían ayudar. Y cada persona va a encontrar ayuda en diferentes lugares. Por ejemplo, les voy a decir las cosas que yo hice y cuál fue con la que me quedé. Entonces, compré un curso de meditación y aprendí a meditar. Iba a misa todos los días. Son misas cortas que dan a mediodía. Empecé a ir todos los días. Empecé a correr, a decidir que yo quería volverme maratonista y correr maratones. Entonces, empecé a entrenar para aprender a correr. El ataque de pánico más grande que yo tuve, lo tuve un día 9 de marzo, día del señor de Esquipulas. Y ese año coincidió, en el 2019, ese día fue miércoles de ceniza. Entonces, yo estaba en iglesia y me empezó a dar en medio de la banca donde yo estaba. Me tuvieron que sacar, me tuvieron que, pues no hice exageradamente buia. Pero las personas que estaban a la par mía se dieron cuenta. Me dieron agua. La cosa es que ese día fue como lo peor que a mí me pasó un 9 de marzo. Entonces, después que empecé a correr, alguien me contó que uno podía aplicar para la maratón de Nueva York. Yo en ese entonces no podía correr más de media maratón. Pero me dijo, es bien difícil que te acepten porque aplican miles de miles de personas en todo el mundo. Y este año, en el 2020 que viene, va a ser el 50 aniversario. Entonces, va a estar súper bueno. Apúntate, aplica y vas a ver. La cosa es que me apunté y se me olvidó. Y el 9 de marzo de este año, yo me desperté. La noche anterior, me puse a pensar, ay Dios mío, mañana es aniversario de ese ataque de pánico tan horrible que me dio. Y qué lejos he llegado en mi búsqueda de salir adelante. Y empecé a rezar y decirle, gracias Diosito, que me hubiera imaginado yo que iba a estar tan bien un año después. Y me dormí y cuando me desperté y miro mi teléfono, ustedes califiqué para la maratón de Nueva York. No sé si va a llevarse a cabo o no en noviembre, pero el mismo día, un año después, no sabía yo que a medianoche del día anterior se llevó a cabo la rifa. Y aceptan a un pequeño porcentaje de personas. ¡Hola! Así que miren cómo se manifiesta Dios o en lo que ustedes crean, el bien o... Ay no, se me hace una historia bien linda. Y con lo que me quedé finalmente fue de las meditaciones, lo que más me sirve a mí es la respiración, la técnica de respiración para en cualquier instante que yo me sienta ansiosa, regresar, anclarme a la tierra y a salir de ese momentito específico. Al final del video les voy a enseñar esa técnica de correr, ahí fue donde yo encontré mi refugio. Ahora ya soy maratonista, ya corrí mi primera maratón y cuando hago ejercicio, cuando corro, no solamente estoy elevando las palpitaciones de mi corazón, que les expliqué que es vital para salir adelante de la ansiedad y del pánico. Y también me sirve como meditación al mismo tiempo para soñar, como para pensar en mi futuro y para rezar. Entonces ya no voy a la iglesia todos los días, a misa todos los días, sino que solo los domingos. Pero durante mi correr, que lo hago todos los días, casi todos los días, busco momentos para rezar y hablar con Dios y dar gracias y tener gratitud. Tengo un lugarcito aquí al final de mi calle, que es una montaña, que ahí yo platico con Dios. Entonces cuando empiezo a llegar a la montañita, empiezo a rezar, rezo por mí, por mi familia, como que eso me ancla. Pero sí en correr. Si ustedes tienen el mínimo interés por correr o caminar, es buenísimo para salir adelante, porque te activas tu cuerpo, respiras aire puro, ves la naturaleza. Es una de las maneras más bonitas que yo encontré para salir adelante. Cuando a ustedes se les presente un ataque de pánico, lo que tienen que hacer es cerrar sus ojos, empezar a respirar por la nariz y a sacarlo por la boca. Entonces respiran, cuentan dos inhalando y cuatro exhalando. Y luego lo que tienen que hacer es activar los sentidos que tenemos, la vista, el olfato. Con los ojos cerrados tienen que ver qué es lo que miran, aún teniendo los ojos cerrados. Miran luces, miran sombras, miran. Después con el sentido del olfato, ¿qué es lo que huele? ¿Qué es lo que huele? Olor a comida, olor a algún perfume, olor a la naturaleza. Después la audición, ¿qué escuchan? ¿Qué es lo que están escuchando? Silencio y escuchen. Después el sentido del tacto, ¿qué es lo que puedes sentir en tus manos? El aire. Y respirando. Un ataque de pánico es muy corto, dura unos segundos, pero cuando uno está en medio de un ataque, lo siente eterno. Entonces lo que tienes que hacer es anclarte a la tierra, estar presente en el momento y poder salir de eso para empezar a tomar los pasos que les conté para salir adelante de este estado de sufrimiento. Porque no es bonito. Si alguien lo sabe, esa soy yo. Espero les haya gustado este video. Si ustedes necesitan ayuda, si necesitan hablar con alguien, yo estoy disponible gratis con todo mi corazón. Me pueden encontrar en las redes sociales como Miss Maris Rodríguez, MS Maris Rodríguez. Aquí se los voy a poner. Con mucho cariño yo les contesto. No se les olvide que los quiero mucho y que estoy segura que ustedes pueden salir adelante de esto. Si ustedes se lo proponen y están dispuestos a tomar control de su vida ahora. Bye.